Por aquí está Darío Ramonda. Darío, felicitaciones. Muchas gracias, muy feliz. Muy feliz. Son las cosas que uno le quiere entregar a Toyota desde todos los lugares que la representan. Y de vuelta a ganar el cuarto campeonato consecutivo en el Top Race. Una categoría que creció fuerte en competitividad, en par, que se ha fortalecido este año y que merecía este final. Por lo menos es el que queríamos entregarlo nosotros al esfuerzo, al acompañamiento de Toyota también en esta categoría. Y lo logramos. Fue duro el año, ¿eh? ¿Iregular en algún momento? Sí, un año difícil porque también parece que se puso más competitiva claramente la categoría. La llegada de Jorge Varo, Jocito, digamos, cantidad de los que ya estaban, ¿no? Como si arroche. Pero especialmente fue un año muy difícil. Y llegamos a definir la última carrera con un punto de diferencia. Ese es el indicador más claro de tal cosa. Pero tengo mucha felicidad por Diego, por todo el equipo y por Toyota. Ojalá que haya continuidad, ¿no? Sí, ojalá. Como siempre, siempre. Trabajamos para eso. Eso es lo que nosotros queremos. Y hay que ordenarse en función de cuáles son las estrategias del futuro. Pero, felicitaciones, Gastón. Pero, veremos. Vamos a seguir trabajando fuerte con Toyota, seguramente. Gracias, Rodrigo. Chao. Hasta luego.